Esto nace de una noche de tertulia con mi señora, conversando y viendo qué podíamos hacer por el espacio cultural que nosotros tenemos, que se llama Tierra Mestiza. Y yo le dije, bueno, tenemos una combia ahí, debíamos aprovechar, refraccionarla y preparar una biblioteca y recorrer. Mi nombre es James San Martín, soy chileno y estoy radicado en Paraguay hace 11 años. En el mes de febrero presentamos el proyecto para fondos de cultura y fuimos adjudicados. Así que de ahí partimos con el trabajo de refaccionar este vehículo y acondicionarlo para hacer una biblioteca itinerante. Gracias a Dios salió aceptado y estamos recorriendo el departamento de Concepción principalmente. Nos toca salir a alguna escuela rural dentro del departamento de Concepción. La gratitud más grande que nos llevamos es que los niños se acercan acá y ven estos cuentos ilustrados, que no tienen posibilidad ellos de adquirir ni de ver. Y te agradecen muchísimo y dicen, gracias tío por traernos este tipo de cuentos que no conocíamos. Eso es una gratitud única, que se siente, se palpita y te llena de energía a seguir con este tipo de proyectos que estamos nosotros disfrutando. Gracias. 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 Gracias.